lo hará en su nombre el secretario de la defensa nacional o el general que expresamente designe aquel el ciudadano general de división, piloto o aviador, diplomado de estado mayor aéreo Manuel de Jesús Hernández González hará entrega a esta base aérea de una réplica de la bandera que representó a la fuerza aérea expedicionaria mexicana Escuadrón Aéreo 201 durante su destacada actuación en la Segunda Guerra Mundial Ciudadanos general, jefes, oficiales y tropa de la base aérea militar número 4 Vengo en nombre de la patria a encomendar a su valor patriotismo y estricta disciplina a esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor militar protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia ¡Muy, mi, 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 mi... Laboratista nazionaria mexicana con el destino abremotarlos Al hombro Por conversión en la izquierda Al hombro Al hombro Al hombro